Disfruta del mejor porflor de boliviano Con los éxitos Arraigo Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La Cholita Moreno No estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Talento, calidad, fuerza y estilo Supercholero y mujeriego Que aviva los choleros El mejor grupo orneño El folclore nacional representado en un nombre Arraigo Contatos 55-566 Celular 718-521-94 Arraigo Arraigo Para que sepan que no te rinco Soy el mejor Orneño Soy un cajero de mi corazón La melodía blada Para que sepan que no te rinco Soy el mejor Orneño Soy el mejor La melodía blada Especial La melodía blada Especial